Es el tema que todo mundo cuando lo escucha piensa mil, mil y unas cosas diferentes Quiero decirles que no mal piensen, solamente, solamente escuchen el tema y aprendan la lección Se llama, te voy a dar y a meter dentro de mi corazón Música Vicio nuevo, tema estreno, solo con César Juárez, la música de moda, en todo México ¡Aleles! Organización Falcons, Bosco Beto Güero, Armando Ángel Estar, Pocho Marcos Familia Mar Panamera, Meraz González de Quesquinagua Eres como el Dubalín, te cambio por nada, soy el chalé con biches ¡Como dices! Chuta linda, sabes que te quiero, por un beso duro, yo me desespero Mucha chuta linda, ándensela, su peor es nada Yo sin tu amor Johnny, Diablo, Rey, de Guaycarles Me muero Dragones Chavinos en el encuentro Todo mi amor Langui, presente Corazón Mandaba en el copulco, mi compadre Mi amor ¿Dónde vas tú? Discos y publicidad de Papi, Chabelo, San Felipe, tú Unión y hace fuerza de edad, emperadores, huepas, fanáticos latinos, malditas, tala once Chavacos, doyos, pikachu, piano, no veros, vino Quiero dar, te quiero dar ¿A dónde? Pa' adentro, pa' adentro, te quiero dar, te quiero dar Pa' adentro, pa' adentro ¿Adentro de dónde? Adentro de tu corazón, todo mi amor, todo mi amor Adentro de tu corazón, todo mi amor, todo mi amor Adentro de... Para la banda de nativitas, Ricardo, linda, Josiel, Dobby, Luis Amor, adentro de tu corazón Maldito, Tuxa, Nicolás, Don Quique ¡Uuuh! ¡Cara la acorción! Felicidades, Verna ¡Uuuh! De tus hijos, Omar Pizalangui Lupi, Mireya, Mochi, Cani, Laura, Silvia, Luz, Terea, Barrio, Fandosma Para la mami Ella le está dando la artritis también ¡Uuuh! 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 ¡Eeeeh! 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 Los Transformers de Carlos Organización Pulse ¡Uuh! ¡Uuh! El famoso Erick Y su chamaco El Jack Chicos de las 57 de Quezquinawa Deo de 57 Onde Bonafá y Malditos Inseparables Esa y Bellanco Mucha chica linda Sabes que te quiero Por mi El famoso Chocodrilo Yo me desespero Quise Muchos niños pobres Ángel Becerril, Deixi Tío Potas, Conchitos, Conacusa Tu amor Pura Vana Elegido Sí, que me muero Amor, amor Más en Araceli Te quedaré Colonialos de Sende, Román, Carlitos, Miguel Coraz Edu, Beto, Rola Todo mi amor Tú, tú, tú Dos carnales, Sanonio, José Luis Uh, uh La bella princesa Zayra Báilenlo Te quiero dar ¿Qué te voy a dar? Dar pa' dentro Pequeña Ducape, Travis Peque Te quiero dar Ese niño gaza Adentro Adentro de tu corazón Chino Carpintería del Sabor Todo mi amor Depe Huicho De Cinco en el Siete Todo mi amor Rosario Romano Siempre Fandama, Juvio de Fandambea Son las horas Amor, Clarisa, Luis, Ferch y Locos Todo mi amor Adentro de tu corazón Todo mi amor Otro cachito, dos Jarnales, Pista, Omar Puro Fandama, Lang Eternamente Electro Boy Chava Mix Solecito, Jorge Oso Indrévido Forever San Nicolacito, tú Chus Mamita La Mamosa, Chus Orales La Mamosa, su hermoso Gasper Angelitos Huizar Mi linda esposa, los cielos Te amo Román De Sete Escanaloso, Ferch y Locos Chalito de Tsukiki Amor Inalcanzable Chica Tazmania, China Power Canalito Super Te amo Juanito Maldito Duc Bua Ángeles Star Jonan, Gordon, Giovanni San Nicolau, Guadalupe Chunda, dos mil tropas La Moldera Niños Sin Amor Niños Sin Amor, Don Lucas Puebla San Felipe del Progreso Sabes que te quiero Por un beso tuyo Yo me desespero Mucha chica luz Javi Fandama 3 Y Chetoquina de Suoco Mi esposa Nancy Edgar Dragone Pulo Soquina Grimli Te daré todo Lupi, Lupi, Snowra Ismael Cheto Moshi Oso Mireya Haré todo mi amor Viri, Niñas, Chiles, Chavito de la Cuatro Corazón Lupi, Inalcanzable, Tescoco San Miguel, Jarry, Jamie, Emily El Mamoso Cocodrilo Póngelo Me está dando la leyenda Puro Quiero dar pa' adentro Pa' adentro De Cluifer, Chiloco Pa' mi maniando el mundo Quiero dar pa' Disco Longato Pa' adentro Adentro de tu corazón Mi amor Mi amor Adentro Reyes Panamero México, USA Junior González Junior Chicas Gase Adentro Oiri Corazón Chicas sin control Chicola Mi amor Rodrigo 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 Delacuano Sur Barrio Farnasma Mi amor Azalocu Toluga Oscar Lerón Roy Megavato Descende Romano Osario Edu Beto Rola Carme Carme Cumbia Angelito Plus y Gor Chelo Dalilo Emo Julio Artilla Samatica Intento Wuh Wuh